Hola amigos, bienvenidos a Juego de Carros 360 Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir mucho con un juego de carros Este juego se llama Rubicon Cat Stunt Bien, para este juego hemos elegido un auto de color morado Hemos decidido retroceder, acá tenemos más monedas Muy bien, hemos regresado por las monedas y ahora nos toca seguir avanzando Y vean, hemos realizado un salto espectacular Y hemos logrado mantener el control de nuestro auto Y con mucho éxito y buen trabajo de conducción hemos logrado el primer nivel Vamos por el segundo nivel Bien, nos encontramos nuevamente en el túnel blanco Estamos avanzando rápidamente y ahora nos encontramos en un puente de color rosado Acá tenemos más monedas Nos encontramos en las alturas amigos, así que tenemos que tener mucho cuidado Al conducir nuestro auto para no caer al vacío Bien, estamos avanzando rápidamente, acá tenemos más monedas Cuidado con esa esfera gigante de color azul Hemos decidido frenar amigos Ahora continuemos Bien, estamos continuando Acá tenemos otra mini rampa para poder llegar a la meta Muy bien amigos, buen trabajo de conducción y hemos logrado el nivel número 2 Vamos por el nivel número 3 Bien, hemos empezado el nivel 3 Y estamos empezando con todas las monedas que encontremos frente a nosotros Estamos avanzando rápidamente Muy bien, estamos a punto de ingresar a un túnel Bien amigos, hemos ingresado al túnel Ahora giremos para el lado izquierdo Muy bien, con mucho cuidado, acá la pista es muy estrecha y podemos caer al vacío Tiene que ser una conducción perfecta amigos Este tercer nivel es más difícil ya que la pista es muy estrecha Bien amigos, con un buen trabajo de conducción hemos logrado el nivel número 3 Vamos por el cuarto nivel Bien, hemos iniciado el cuarto nivel Acá tenemos unas monedas y estamos subiendo una rampa de madera Muy bien, ha sido un salto espectacular Tenemos que frenar ya que tenemos una esfera de color azul Muy bien, hemos evadido ya la primera esfera de color azul Y acá tenemos la segunda esfera Continuemos Bien, estamos continuando amigos Avancemos a toda velocidad Bien, acá tenemos más monedas Bien, hemos recorrectado las monedas que podamos amigos Ahora tenemos que girar hacia la izquierda Bien, hemos girado hacia la izquierda Ahora nos toca girar hacia la derecha Muy bien, hemos girado hacia la derecha Y hemos completado este cuarto nivel Buen trabajo de conducción Vamos por el quinto nivel Bien, estamos avanzando Acá tenemos muchas más monedas Acá nos encontramos en el túnel blanco o transparente Bien, hemos dejado unas monedas atrás Hemos regresado por las monedas Y ahora tenemos que continuar Muy bien, acá tenemos más monedas Y nuevamente la pista acá es muy estrecha Giremos para la izquierda amigos Muy bien Ahora nos toca girar hacia la derecha Y hemos completado este nivel Vamos por el siguiente nivel Allá en el fondo podemos observar en la parte de abajo La parte final de la pista Pero tenemos que pasar por todos estos obstáculos Muy bien, estamos acelerando Estamos descendiendo en esta pista amigos Vamos a observar el fondo con una vista espectacular Giremos para el lado izquierdo Siempre con mucha precaución ya que la pista es muy estrecha Vamos girando para la izquierda Tenemos que mantener el control y buena conducción de nuestro auto Estamos girando para la izquierda Muy bien, tenemos que descender aún más Y acá tenemos más monedas Bien amigos, hemos llegado con mucho éxito Nuevamente a otro nivel Ahora nos toca continuar con otro nivel Giremos para el lado izquierdo Vamos de retroceso Nos hemos pasado mucho Y podemos caer al vacío Giremos para el lado izquierdo Muy bien amigos Hemos girado Ahora nos toca girar para el lado derecho Bien, continuemos Estamos subiendo en esta mini rampa Ahora nos toca girar para el lado derecho nuevamente Hemos dejado unas monedas atrás Y hemos retrocedido para recolectar esas monedas Tenemos de tiempo para llegar a la meta Dos minutos con 20 segundos amigos Giremos para la derecha nuevamente Bien, hemos girado Y con un buen trabajo de conducción Hemos completado otro nivel más amigos Vamos por el siguiente nivel Bien, acá tenemos todas las monedas frente a nosotros Ahora giremos para el lado izquierdo Ahora vamos para el lado derecho Vean esta pista es muy difícil amigos Ya que tenemos que girar para el lado izquierdo Y a veces para el lado derecho Muy bien, ahora nos toca girar para el lado derecho Nos resta para esta pista Dos minutos con 48 segundos Giremos para el lado izquierdo Nos toca girar nuevamente para el lado izquierdo Ahora bajemos en esta mini rampa Muy bien amigos, buen trabajo Giremos para el lado derecho nuevamente Bien, hemos llegado a la meta Y nos ha quedado de tiempo Dos minutos con 20 segundos Eso significa que hemos avanzado rápidamente Y hemos completado con mucho éxito Y muy buen trabajo este nivel Vamos por el siguiente nivel Estamos iniciando Acá tenemos más monedas Y ahora tenemos que girar para el lado izquierdo Bien, hemos girar para el lado izquierdo Bien, hemos girado ya para el lado izquierdo Bien, hemos girado ya para el lado izquierdo Ahora continuemos Subamos amigos Giremos para el lado derecho Bien, ahora nos toca descender en esta mini rampa Cuidado amigos Tenemos que tener una conducción perfecta De nuestro auto Que esta pista es muy estrecha Tenemos para llegar a la meta Dos minutos con 20 segundos Giremos para el lado izquierdo Muy buen trabajo amigos Hemos completado con mucho éxito Este otro nivel Vamos por el siguiente nivel Estamos descendiendo Muy bien Descendamos amigos Bajemos Ahora nos toca subir en esta rampa Ahora nos toca girar hacia la derecha Bien, hemos girado hacia la derecha Y acá tenemos muchas monedas Estamos recolectando todas las monedas Que encontremos frente a nosotros amigos Ahora estamos descendiendo Decidimos continuar recto amigos Estamos avanzando de frente Hemos frenado Y ahora estamos retrocediendo Hemos dado cuenta Que nos hemos equivocado de camino Bien, ahora vamos a elegir nuestro camino Hemos elegido el lado derecho Ahora nos toca girar para el lado izquierdo Muy bien amigos Acá tenemos muchas más monedas Y en el fondo podemos observar Que tenemos una gran cantidad también de monedas Giremos para el lado izquierdo Muy bien Buen trabajo amigos Estamos avanzando rápidamente Giremos nuevamente para el lado izquierdo No Hemos elegido el lado derecho Pero antes de llegar a la meta Acá tenemos muchas más monedas Estamos yendo de retroceso Para recolectar todas estas monedas amigos Aún tenemos suficiente tiempo Para poder llegar a la meta Tenemos un minuto con 32 segundos Bien, hemos recolectado todas las monedas Tenemos todavía una señal de tránsito acá pendiente Bien, hemos recolectado también la señal de tránsito Ahora avancemos hacia adelante Bien, hemos girado para el lado derecho Y ahora estamos avanzando a toda velocidad Bien amigos Después de llegar a la meta Nos ha quedado de tiempo Un minuto con 10 segundos aún Y ya hemos llegado a la meta Bien, para esta pista tenemos 3 segundos Con 8 segundos para poder llegar a la meta amigos Así que continuemos y avancemos rápidamente Ahora hemos cambiado nuestra pista de auto Ahora tenemos un auto muy elegante Y muy bonito de color celeste Es un auto deportivo Muy bien, estamos avanzando rápidamente Giremos para el lado derecho Bien, estamos girando para el lado derecho Y ahora estamos bajando ya de la pista Muy bien amigos Hemos llegado al final de esta pista Ahora nos toca la siguiente pista Bien, estamos cruzando Estamos girando para el lado derecho Muy bien Bien Hemos girado de una forma correcta Para el lado derecho Bien, nuevamente Ahora nos toca girar otras para el lado derecho Y acá tenemos muchas más monedas Giremos nuevamente para el lado derecho Bien amigos, es una pista grandísima Ahora nos toca girar para la izquierda Vamos nuevamente para la izquierda Vamos nuevamente para la derecha Bien, estamos avanzando rápidamente Giremos para el lado izquierdo Ahora nos toca subir amigos Subamos a la rampa Muy bien Giremos nuevamente para la izquierda Bien amigos, estamos a punto de llegar a la meta de este nivel Muy bien Buen trabajo amigos Para este nivel nos ha restado de tiempo 2 minutos con 10 segundos Bien, vamos con el siguiente nivel Ahora tenemos que elegir un camino Bien, hemos elegido el camino del lado izquierdo Continuemos rápidamente Giremos para el lado derecho Muy bien, hemos girado Tenemos aún 3 minutos con 2 segundos Giremos nuevamente para el lado derecho Vean, es una pista grandísima En el fondo podemos observar la ciudad Giremos nuevamente para el lado derecho Bien, acá tenemos más monedas Las podemos observar desde acá donde vamos amigos Bien, hemos recolectado varias monedas Y aquí tenemos muchas más monedas Giremos nuevamente para el lado derecho Bien, hemos girado para el lado derecho Otra vez vamos para el lado derecho Ahora nos toca girar para el lado izquierdo Ya que acá tenemos muchas más monedas Estamos a punto de descender Bien, estamos descendiendo amigos En esta pista Giremos para el lado izquierdo Buen trabajo Ahora tenemos que elegir el lado izquierdo o el lado derecho Bien, hemos elegido el lado izquierdo Ahora nos toca girar para el lado derecho Vamos de frente amigos A recolectar las monedas que hemos dejado atrás Bien, estamos recolectando todas las monedas que habíamos dejado pendiente Acá tenemos muchas más monedas Acá estamos recolectando las monedas que quedaron pendiente Bien, ahora sí Continuemos para poder llegar a la meta amigos Muy bien, hemos llegado al final de este juego Ha sido un juego muy divertido y muy entretenido Donde hemos aprendido a manejar dos autos deportivos No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Deja tu like Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete a nuestro canal Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos Adiós amigos